Hola gente, hola hola hola, me encuentro en medio de una batalla intensa, sí, una de las batallas donde me está yendo muy bien y por eso he decidido grabar, para que ustedes vean que he mejorado muchísimo y que ya no soy el noob, que se dejan matar, empiezo a creer que siempre juego mal cuando empiezo a grabar, no sé, eso de comentar y todo, me quita mucha atención, me acaban de matar, no lo había visto y ya, bueno, ya voy nueve bajas, hice una anterior partida donde tuve 22 bajas, tuve el máximo de bajas y no grabé, mierda, ni siquiera pude tomarle una foto a mi lucro, bueno, pero a ver si esta vez, todo sabe como que quiera, no, 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 oh, me salve, me salve, corre, 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 corre atrás, está dando te tiro, no, 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 guapa, hay alguno aquí, hay uno ahí, hay uno ahí, hay otro ahí, está muerto, sí me están disparando, mierda, aquí hay uno, 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 mierda, ok, ahí hay uno, pero que está buenísimo, que intensa esta porquedad, vamos, vamos,留me su lectura, acá arriba hay uno, robar ahí, está malotando a aún, acá abajo y te matan, wow, muerto, deja de molestar con cualquier cosa, acá veo, a mí yo tengo que irme, y si por aquí hay uno, ahí hay uno, a ver si no me está viendo, Toma aparato de misil Muerto, muerto, muerto No lo maté Por aquí hay más Sí, aquí exactamente hay uno No me ha visto, no me ha visto Aquí por acá me tiré Ah, lo mataron, lo mataron, muy bien Aquí hay uno, acá hay uno, no me ha visto, no me ha visto Este tampoco me ha visto Muere, muere, muere Ok, no maté Me vamos a capturar ahora Estoy cerca, estoy cerca Vamos a mandar una bomba A ver si cargó uno No cae el enemigo Y ahora voy a pegar ¿Dónde está? No, tuve el arma mala Que yo no la seleccioné Si no se selecciona sola No, me ha visto, me ha visto Mejor no escondo No, igual acá estoy capturando No, 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 no No, 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 no Alguien destruye a ese robot Se viene aquí, se viene aquí Por atrás se me agarra No, no puedo agarrarte por atrás ¿Es por esto? Sí, la mataron Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Sí, por acá Por acá Por acá Oh, mierda Buena Pero me está yendo muy bien Me no doy mucho lastimo como antes ¿Capturamos? Sí, muy bien Capturamos, compañeros Oh, estamos capturando a otro ¿Esto es enemigo? ¿Qué pasó, compañero? Dile, enemigo, ¿cómo te moriste? Una vez no más Más Penosa de morirse Más vergonzosa Tengo uno por aquí Por aquí parece que hay uno cerca Estoy dentro de la zona de captura Me acabo de dar cuenta No, 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 por atrás Bueno, me cogieron también a mí Otra vez estoy dentro ¿Capturamos? Sí, capturamos ¡Qué pasa! No, 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 no 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 no, no 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 me yo quise cambiar de arma, esta cosa como cambia lo siento, lo siento, es que el control este es un poco sensible o no sé, tal vez haya otro botón para cambiar de arma pero es una pasacienda hay uno detrás, si hay uno detrás, hay uno detrás aquí está se puede mire estamos capturando el punto final de control vamos a aclarar acaz ya hay uno hay uno detrás, hay uno detrás, hay uno detrás cobrada Oh, no va a matar. Ah, no está muerto. ¿Cómo fue esto? Ni yo me la creo No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cómo fue esto? ¿Rapido? Regenera ¿Qué rota mira? ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ver si! Así es... ¡No es mentira que está esperando! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos, dispara! ¡Dispara, hombre! ¡Qué... ¡No dispara esta porquería! A veces funciona, a veces no... Yo no sé por qué... ¡No, no! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos, esta vez voy a capturar! Voy a capturar... Voy a capturar... Voy a matar... Capturar... Voy a matar... Voy a matar... Voy a matar... Voy a capturar... Bueno, el tío va a dar todo... Voy a matar... Voy a matar... Vuelve os atletas... Pansar! ¡Quantar! ¡Vuelve os atletas! ¡Voy a matar! ¡Vuelve os atletas! Temos capturamos... ¡Vuelve os atletas! venga, venga por mi venga arriba listo, arriba venga arriba, venga arriba venga los números aseguramos el último punto de control que acabo de acabar wow, han visto eso, han visto eso han visto eso, eso no se va a volver a repetir esto es algo épico en el gameplay de guideline porque en realidad soy un mango en este juego pero en esta ocasión demostrar lo contrario por un momento hay uno que está viendo por mi no sé si capturamos no lo capturamos pero acá está uno no sé si capturamos ¿dónde está? ah, ahí está, ahí está perdimos ah pero me voy con la victoria el deseo esa sensación de alivio de mmm estoy orgulloso de mi y espero que también ustedes y a ver y a ver si este video se me gana algún like de ustedes por favor vamos que he mejorado mucho no lo nieguen he hecho una partida pero ya no se va a volver a repetir esto es épico en serio no tengo palabras no sé no puedo ni pronunciar bien cosas bueno gente dejo acá este video porque sé que sigo grabando no me va a salir otra vez esta partida que la acabo de tener así que lo dejo aquí bien gente disfruten del video espero hayan disfrutado del video espero estén orgullosos de mi ya estoy repitiendo la palabra orgulloso muchas veces bueno gente me despido y estoy muy emocionado ya nos vemos en un próximo video